Hola chicos y chicas, espero que estén super bien aquí en un nuevo video de tan 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 El mapa de terror back to school que lo dejamos aquí Y vamos a ir a investigar las aulas de la primaria a ver que tenemos por ahí Y pues ya te damos la llave, lo bueno si no, llave, llave de la aula de primaria número 5 Escuchamos una cinta donde el director nos decía que ahí había dejado las llaves a Carlos Y pues digamos que terminara así la grabación y empezó otra Y era una risa de una niña o de un niño o de alguien pequeño Que de seguro estaba jugando con las cintas de grabaciones ¿A quién no en su edad de primaria le gustaba jugar con cintas de grabaciones? Después de que haya ocurrido un asesinato y que hayan prohibido entrar a la escuela ¿A quién no le gusta o sea? ¡Yo lo habría hecho! ¡Me asusté! Las alarmas de incendios o de cambio de clase ¡Claro! Porque eso está muy bien, ¿no? Aula de primaria Alguien no puede ir a las aulas de primaria Tiene que haber una manera ¿Saltando? No Bueno, pues me sigo ahora en la aula donde debería que haber a tutor ¿Por qué está encendiendo en todas las luces? ¡Hola! No puedo bajar ¡Perfecto! ¡Estoy atrapado! ¡Me han atrapado! ¿Quién sabe a qué estoy jugando? ¡No es divertido! ¿Killer qué? Aquí había una cabina de electricidad, ¿no? Supongo que puedo desactivar eso Sí, ya Desactivamos la alarma que solo me da mal rollo Bueno, aunque creo que prefería estar con las luces encendidas, ¿sabes? Creo que era mejor Tal vez se veía un poco menos tétrico Y me ayudaría a ver si hay algo malo por aquí Ok Ya empujamos esto Y el... Aula de primaria Creo que alguien no quiere que entre ahí Almacén Almacén No me hagas bajar al almacén Dime que no tengo que bajar al almacén Alguien ha cerrado la puerta Intentaré acceder por el almacén ¿Por qué? Siempre cuando intentas acceder por el almacén Todo termina mal Almacén Ok Por alguna razón Puedo entrar a las aulas de primaria por el almacén Vaya Hola Policía, ¿no? Policía que salió de la nada Hola, señor policía ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Soy... ¿Daniel? ¿Qué tal? Me dejaron en libertad Y vine a ayudar Con la investigación Esto está... Tengo que regresar O tengo que saltar También puedo hacer eso Como una persona normal Hola Frágil ¿Por qué tenemos estas cosas en la escuela? Hola ¿Hay alguien ahí? Solo vine A ayudar con el caso No, no venía por nada más ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Yo vi a alguien por aquí Gente Ok Espero que no tengan ningún problema Porque venga a pasar por aquí Deben seguir por aquí Se acceden a las primarias Comedor Estoy en el comedor Vaya escuela grande El presupuesto El presupuesto Ok No veo mucho por aquí Pero ahí se ve totalmente cerrado Baños Y esas cosas Así que supongo que tenemos que subir Por estas escaleras ¿Hablas de secundaria? ¿What? Bueno, supongo que fuera aquí No es Así que se sale Si era por del cordón Es que Siempre es bueno ir Por donde hay cordón de policía ¿No? Que te dice que no deberías pasar Pero ¡Ay! Dios mío Un cadáver ¿En serio tengo que subir allá arriba? Eh Daniel Veo Obvio que es mala idea Subir por allá ¿Qué le pasa a este pobre hombre? El vigilante Está muerto El vigilante Está Muerto Necesito encontrar pistas Para resolver el asesinato de Martin Y salir de aquí Cuanto antes ¿Y qué tal si salimos de aquí Cuanto antes Decimos que Alguien más Tal Ok Ya sé que eso no pasará ¿Me hablas de primaria? Ok 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 Aula 3 Aula 2 Tenemos que ir a la aula 5 Y cuando se para la música Es señal de tener miedo Aquí debe de ser O esos son los baños ¿No que iba a ir a la aula 5? Es que me parece una grandiosa idea Entrar a los baños Cubiertos Con sangre Claro Sí Es una Grandiosa idea ¿No lo crees? Policía quieta No te muevas Ok No me muevo No me muevo No me muevo Eso no estaba ahí Tampoco había un policía ahí Ah Ok Creo que es un flashback Me parece justo Ya puedo entrar a mi aula de primaria Hola Tengo la llave No No Ok Ok Tengo que investigar los baños Tengo malas memorias de este baño No os apuntes Aquí fue donde me arrestaron Aquí encontraron a Martin Tenía muchas heridas provocadas por algún arma punzante Y aquí fue donde me detuvieron como sospechoso del asesinato Ir al aula número 5 Ok El aula donde yo fui maestro Y eso Me parece una gran idea Ok Hola, hola mía Van a cerrar la puerta Van a cerrarme la puerta Van a cerrarme la puerta Van a cerrar la puerta Van a cerrar la puerta ¿Me han cerrado la puerta? Vaya ¿Qué pasa? Algo se acerca ¿La puerta está cerrada? ¿La puerta está cerrada? ¿Tal vez alguien se sacó F y Martin se sacó la mayor nota? ¿Quería tomar represalia? No sé Exámenes En matemáticas No sé qué Parecía en matemáticas Tiene ángulos y cosas esas Pero eso no importa ¿Por qué todos están reprobados? Yo veo puras F aquí Oh ¿Una está en aprobatorio? Nada más uno ¿Le hemos asustado, profesor? No era nuestra intención Disculpe nuestra euforia Pero al verlo venir No pudimos aguantar la emoción Sentimos también haberle hecho eso a Martin No quería suspender No quería repetir curso Y no pudimos tolerarlo Pero veo que hemos conseguido llamar su atención Lo que le ha pasado al guardia Como ya he dicho Estamos demasiado contentos Pero hoy es día de celebración ¿Así? Por fin Nuestro profesor favorito Está aquí con nosotros Y no estará para siempre Sí Usted Nos dará clase para siempre Gracias por haber sido tan bueno con nosotros Profesor Vaya Y me mataron Vaya Así que Eso Muy bien Aquí los créditos Estos niños tienen que irse de amor Solamente al psicólogo O al psiquiatra Interesante Así que Todo esto lo hicieron Unos niños De primaria Ok Así que Pues nada Eso Ha sido todo Ay Sí 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 Da mal Mal ruido esto Así que Pues nada Supongo que esto ha sido todo Los niños de primaria me han matado ¿Quieren que les dé clase por la eternidad? Y esas cosas Claro Me parece justo Digamos que los reprobé a todos A Martín No Tomaron represalias Y me mataron O algo así Así que Pues nada Esto ha sido Y pues ya saben Abajo está el link Del mapa Y al trailer Así que Besito Adiós 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 Adiós